¿Qué tal amigos? La verdad que el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho y ese asesinato confeso por parte del hijo de Rodolfo Sancho está dando la vuelta al mundo hasta tal punto que cada día hay una novedad y una noticia nueva y lo último serían esas amenazas por parte de Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Bueno, él ya había comentado que se sentía rehén y al final sí que es cierto, sí que es cierto que había amenazas. No me estoy refiriendo al tema de la fotografía íntima que iba a publicar, que como ya comenté en un directo ayer con Francisco Rodríguez, evidentemente yo casi, evidentemente no, por supuesto que yo preferiría que, bueno, mostrasen esas fotografías a hacer todo lo que hizo después, ¿no? Pero evidentemente había algo detrás aún peor y eran unas amenazas de muerte, ¿vale? Aquí es donde viene un poquito, digamos, la presión que él sentía por querer terminar con la vida de Edwin Arrieta. Evidentemente esto no lo justifica. No sé si para la ley lo va a atenuar allí en Tailandia. Ya eso tendríamos que hablar con un experto en abogacía allí en Tailandia, experto internacional. Pero realmente sí que es verdad que al final el testimonio que ha dado Daniel Sancho se ajusta a la realidad. Es decir, que estaba siendo amenazado por Edwin y se sentía un rehén. Sí que es verdad que al final cuadra con lo que se ha encontrado en el teléfono móvil, ¿no? Así que, bueno, vamos a reaccionar a este artículo un segundito. En el cual, pues bueno, habla bastante a las claras sobre todo este asunto. Ahí. Encuentran amenazas de muerte en el móvil de Daniel Sancho por parte de Edwin Arrieta, ¿vale? Aquí a esto es lo que se va a agarrar evidentemente la fiscalía, el fiscal o el abogado de, en este caso, Daniel Sancho, para intentar atenuar, que no librarse de la cárcel, por supuesto, pero sí atenuar un poquito e intentar que lo extraditen lo antes posible. En fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final allí, en Tailandia, existe la pena capital, la pena de muerte y evidentemente, pues si termina con una de esas dos cosas, pues por muchos años que le pongan, atenuante aquí va a haber poco, ¿no? Bueno, espejo público adelanta que existe un mensaje en el móvil del detenido con una amenaza de muerte si rompía la relación, ¿vale? Sobre esto también se ha estado hablando mucho, ¿no? De que si al final han tenido algo, no han tenido nada. En teoría, Daniel Sancho tiene novia desde hace cinco años, pero no sabemos si al final era forzado, no era forzado, porque claro, cuando tú quedas con una persona, sí, en teoría queda por tema de negocio, pero en fin, no se llega a saber si al final era consentido o no. Él decía evidentemente que era un rehén, me imagino que era forzado, me imagino que era forzado cuando dice que se sentía que era un rehén, ¿no? Bueno, en el caso del asesinato de Edwin Arrieta, no paran de aparecer, no dato, el último podría tener un impacto vital en la condena a la que se enfrenta Daniel Sancho, según ha informado, el programa Antena 3 Pejo Público, en el teléfono móvil de Daniel Sancho, se habría encontrado un mensaje del fallecido Edwin Arrieta al hijo de Rodolfo Sancho que te contendría amenazas de muerte si Daniel Sancho terminaba con la relación. Por eso digo un poquito de, al final, que había una relación, pero la relación, claro, se trata de una relación sentimental, empezada por ambas partes y porque, claro, para que Edwin te amenace de esa manera, la relación debió de existir de alguna manera sentimentalmente por parte de ambos, pienso yo, ¿no? No creo que se refiera a si me dejas como amigo, pero ya es una opinión mía, ¿no? Desde el primer momento Daniel Sancho insistía en que era rehén de Edwin Arrieta, eso sí es verdad, lo ha declarado siempre, declaraciones que posteriormente amplió explicando que las amenazas del colombiano, tanto él como su familia le habían llevado a hacer cosas que nunca hubiera hecho, ¿vale? También algunos de los mensajes que le habría dejado a la familia, como dándole a entender que lo tenía premeditado, que iba a hacer ciertas cosas y que ya luego, como seguramente él creería que no iba a tener el móvil, no iba a poder explicárselas, ya las entendería, ¿no? Y la verdad que todo estaba como muy bien pensado y organizado por Daniel Sancho, bastante premeditado para hacer lo que hizo y que al final le salió todo como él quería, es verdad que al final no todo como él quería, porque al final se han enterado, están las imágenes que estamos viendo, por ejemplo aquí, de esta motocicleta que al final, pues bueno, se ven que hay cámaras por muchos locales, por seguridad que al final, pues se ven a qué hora pasa, no pasa, cómo compra las herramientas para hacer la atrocidad que cometió y claro, también os pediría, mientras que os estoy comentando todo esto, que reventásemos el botoncito de las suscripciones de los likes de la campanita si no queréis perder noticias como esta y continuamos. Bueno, como decía, declaraciones que posteriormente explicó a la familia, ¿no? por las amenazas, tanto a él como a su familia del colombiano, le habían llegado a hacer cosas que nunca hubiera hecho, se ha hablado mucho sobre las posibles amenazas del cirujano, pero hasta el momento no había ninguna prueba de su existencia, que claro, una cosa es que tú digas me tiene como un rehén, me tiene amenazado, pero si no hay prueba, ahí es donde está un poco el problema. Sin embargo, las cosas podrían cambiar de un momento a otro, el corresponsal de Antena 3 en Tailandia, Adrián Foncilla, se entraba en directo desde la comisaría en la que Daniel Sancho estaba detenido en Coppagán y desvelaba al programa Nuevos Datos. Hasta ahora sabíamos, dice el reportero, que Edwin había amenazado con mostrar fotografías comprometedoras de Daniel, si rompía con él, era algo que ya habíamos visto, eso es al menos, o eso es lo que se había publicado en la presa tailandesa, nos han dicho aquí en los chats que han recuperado del teléfono de Daniel, también se lee a Edwin amenazando con matarle si decide romper con él finalmente, explicaba el corresponsal del medio. Hemos estado hablando con uno de los líderes de la investigación, hay 50 personas investigando y nos han dicho que no se están dando más prisa, ni trabajando más duro por la presión mediática, ni por la alarma social, sino porque es un asesinato, y eso en la isla no ocurre todos los días, añadía en directo, bueno, hay cosas que sí que es verdad que no se han hecho del todo bien, evidentemente hacer un 24 horas de cómo persiguiendo la televisión, persiguiendo prácticamente, incluso escuchando de fondo las palabras de los policías y del propio Daniel Sancho, creo que eso no es lógico, ni lo veríamos en España ni de lejos, ¿no? Dicen que en apenas tres semanas habrán acabado con la investigación, aunque la ley les concede casi tres meses, y que eso va a acelerar el inicio del juicio. Yo creo que está siendo tan mediático que al final hay presiones por parte de arriba de los gobiernos del Estado, llamadlo como queráis, para que vaya lo más ligero posible y sea una forma de decir Tailandia es un país que cumple con la ley, que va ligero y ahora mismo es el ojo del mundo, todo el mundo está mirando a Tailandia y quieren esclarecerlo lo antes posible y judicializar a Daniel Sancho lo antes posible para que cumpla condena definitivamente. Es verdad que tiene que cumplir una serie de días aislados en un pequeño zulo cárcel, con otros presos, 20-30 personas nada más, en la cual previamente tienen que estar ahí por tema del protocolo COVID, que bueno, uno de los pocos países que todavía siguen con este protocolo COVID antes de entrar en el país o antes de entrar en la cárcel, porque en el país ya estaba, pero bueno. Ahora están mirando las grabaciones de las cámaras de la calle y esperando que lleguen desde Bangkok las pruebas de ADN sobre la camiseta de Edwin y la sangre del suelo de la habitación del hotel. Ya le han tomado muestras de ADN al padre de Edwin, que está en Tailandia, para dejarlas. Adelantaba el corresponsal sobre si tiene alguna duda de si se trató de un asesinato premeditado. Me dicen que ninguna, que están seguros al 100% y que confían en el juez, también lo verá de la misma forma. A ver, todo parece premeditado, pero claro, hasta que no lo diga el juez, premeditado en el sentido de, oye, lo vemos comprando, vale, esto ya es mi opinión, lo vemos comprando las armas, lo vemos que se despide de la familia días antes, como dando a entender que ya va a pasar algo y ya entenderán todo y tal. Evidentemente parece premeditado, ¿no? Otra cosa es que sea fortuito, que sea una pelea, se te vaya de las manos y sin querer lo mate. Pero, oye, matarlo, desmembrarlo, llevarlo en bolsa, deshacerte de él y luego parecer, cuando lo estás comentando a la policía, estás siendo interrogado por la policía y tener la sangre fría de, no sé, con esas posturas tan tranquilas, tan normal, tapándote a las esposas con ese detalle de no quiero que me vean esposado, es decir, está más preocupado por lo que piensen los demás que realmente de estar hundido y decir qué he hecho, ¿no? Al final tendrán que decir no solo qué condena cumple, sino si padecía en aquel momento algún trastorno, como bien decía Rodolfo Sancho, pero por lo que han dicho algunos psicólogos, ya lo hemos hablado en el canal, no muestra ningún tipo de arrepentimiento, de hecho, no ha pedido todavía disculpas a la familia, con lo cual entiendo que estaba todo totalmente premeditado y que no valen justificaciones de amenazas de muerte ni nada porque para eso está la policía, para eso están las denuncias, ya sea en Tailandia, en España o en cualquier punto del mundo, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí puedo contaros. Me gustaría que os suscribierais y que le direis al like, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos directos y cualquier última hora pues estará al tanto de todo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.